No se te olvida que el día que tú vení lo primero Que tú vení lo primero No se te olvida que el día que tú vení lo primero No se te olvida que el día que tú vení lo primero Que tú vení lo primero Y al mar y o de la alegría Dios mío, ¿cuánto lo quiero? No se te olvida que el día que tú vení lo primero Y me decía mi madre Tú no quieres más buena vez Y al mar y o de la alegría Ahora que ya soy padre Lo que ella me quiere a mí Que no molestan al aire 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 Y me decía mi madre, tú no quieres más canales, ya venía conmigo en mí, ahora que ya soy padre, lo que ella me quiere a mí. Cuando lo tienes en brazo y te miras sin hablar, cuando lo tienes en brazo y te miras sin hablar, cuando lo tienes en brazo y te miras sin hablar. Cuando lo tienes en brazo y te miras sin hablar, cuando lo tienes en brazo y te miras sin hablar, cuando lo tienes en brazo y te miras sin hablar. Y me decía mi madre, tú no quieres más canales, ya venía conmigo en mí, ahora que ya soy padre, lo que ella me quiere a mí. Con mucho tiempo que pase nunca se acaba el cariño. Nunca se acaba el cariño, con mucho tiempo que pase nunca se acaba el cariño. Nunca se acaba el cariño, que siempre para otra madre, seguirá siendo su niño. Y me decía mi madre, tú no quieres más canales, ya venía conmigo en mí, ahora que ya soy padre, lo que ella me quiere a mí.